Como siempre algo pequeño, es intítulo. Al caer la noche las luciérnagas danzan, inundan el paisaje para acompañar el canto de los apos, mientras los cocuyos siguen a las ranas más allá de la madrugada. Todo termina en hojas, palabras, recuerdos y en un hasta mañana. El siguiente, es intítulo. Alzo mi voz para apuntarla con los otros tantos. Escucho ruidos de nuevo enjambre, vienen como deidades con voces de mil años. Despiertan la cicatriz tatuada entre huesos, entonan nuevos himnos, reencuentran sueños, siembran flores, arman andamios, construyen cimientos para nuevas ciudades. Alzo mi voz para juntarla con los otros tantos. Hoy ya no cierro los ojos, ya no me cubro la cara. Hoy el miedo quedó enterrado, mis muertos se levantan. Los llevo en mis manos, corren en mi sangre como nuevas hojas o nuevos árboles. Somos tantos los caminos encontrados, que el ayer es hoy y palpita para ser mañana. Hoy mi voz la junto con otros tantos. Y el último, es algo pequeñito. Una verdadera noche estrellada es como un candil inapagable. Es algo que queda en la memoria, como tatuaje para siempre. Muchas gracias.